Frontón peruano, mi gente linda, en el parque La Quequeña, distrito de Jacobo Hunter, Arequipa, Perú, para el mundo entero, difundiendo esta hermosa disciplina, frontón peruano, el deporte es vida, el deporte es salud. Vamos a estar presenciando un importante encuentro entre Rodrigo Valdivia, quien lo conviene por en su campeonato en el hermoso puerto de Hilo, versus al maestro Jimmy Arco. Una interacción con Rodrigo Valdivia. Rodrigo, cuéntanos un poco de tu experiencia en este torneo tan importante de Hilo, vimos que tuviste la oportunidad de enfrentarte casi nada contra Joao Velasquez en esa semifinal de doble, háblanos un poco de esa experiencia tan bonita en Hilo. Sí, el fin de semana pasado fue el nacional en Hilo, jugué con Joffre, Joffre Huaco, también es un excelente jugador, y en la semifinal nos tocó jugar contra Joao, uno de los mejores jugadores del Perú. Y fue un partido duro, si bien es cierto era dos contra dos, fue muy duro jugar contra él, porque es muy bueno, pega muy fuerte, todos sus golpes son sólidos, y su bola en sí es bien pesada, o sea, te choca y te empuja a su bola, o sea, es una bola bien pesada que él tiene, digamos. Y nada, encantados, pudimos llegar a la final, lastimosamente nos quedamos en la final, quedamos campeones, pero con todo, ahora nos preparamos para ir aquí. En torno a esta preparación, Rodrigo Valdivia visita al Parque Laquequeña para retar al maestro Jimmy Arco. Rodrigo Valdivia, Jimmy Arco, el mejor de cinco sets, gana el partido. Salud inicial, Rodrigo Valdivia del Club Frontón Juan Pablo, visitándonos. Caen las instalaciones del Parque Laquequeña, y comienza ahí Jimmy Arco, arriba en el marcador, uno a cero. Duelo de Kratz, allí falla el servicio, Rodrigo Valdivia, todavía no se acomodaba, acá a la cancha, bota otro servicio ahí. Estaba ahí, ajustando ahí. Rodrigo Valdivia, visitándonos desde el Club Frontón de Juan Pablo, y el maestro Jimmy Arco, acá del Club Frontón Hunter. Bueno, un partido de verdad súper interesante. Disfrutemos, mi gente, de los mejores Frontón peruano. Palabras en directo de mi persona. Bautizado como el zurdo de oro. Amigos del Frontón peruano, me han bautizado como el zurdo de oro. Espero pronto ahí estar activo, jugando partidos interesantes, hay cambios de servicio. Cuatro, Jimmy Arco, uno, Rodrigo Valdivia. Bastante sola hacía ese día, bastante fuerte. Entonces, ahí cómo se van pilando los puntos, esa contundencia en el revés del maestro Jimmy Arco. Cómo la salva allí, y no pudo llegarle ahí. Entonces, ahí ya, como que Rodrigo Valdivia se empezó a acomodar ahí a la cancha. Cuatro para Jimmy, tres para Rodrigo. Ahí la buscó muy bien, ahí la busca, la encuentra, se la intentó bajar. Qué revés ahí del maestro Jimmy Arco. Uy, 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 no le salió, no le salió. También mi primera experiencia como árbitro de una importante partida del Frontón peruano, mi gente linda. Sí, ahí se reanudan las acciones. El Frontón es un deporte bastante bonito, que exige mucho físico, mucha resistencia y muchas habilidades para buscar esa bola. Mira cómo la salvan. Qué fuerte que juegan estos dos crats. Qué derroche de talento. Allí la saca el maestro ahí, Jimmy Arco. Se le fue larga ahí la bola. Cuidadito ahí, que se la puso ahí muy cómoda. Qué revesazo saca ahí, Jimmy. Ahí la recupera. Este Rodrigo también saca otro golpe fuerte. Se la colocó un poco lejos. Ahí están. Qué punto tan disputado. La vuelve a salvar el maestro Jimmy Arco. Vémonos, Rodrigo. Y lamentablemente el punto fue para Rodrigo ahí. 5-6 al servicio a Rodrigo Valdivia. Y bueno, siempre es interesante estar ahí viendo estos partidos. Aprendiendo de los maestros. Vean ustedes sus desplazamientos. La lectura que tienen del partido. Ahí se está yendo peligrosamente. Rodrigo Valdivia, tres puntos por encima en el marcador. Cuidadito ahí con eso. Jimmy Arco ahí obligado a reaccionar. 6-8-6 para Jimmy 8, Rodrigo Valdivia. Vamos. No le salió, quiso ahí sorprender. Hay cambio de servicio. Recuerden que cada múltiplo decimos cambio de servicio. Mi gente linda de Full Airport, Hefri's Peak del mundo entero. Un saludo a todos los amigos del parque Laquequeña. El club Fronton Hunter. Representado en esta oportunidad por el maestro Jimmy Arco. Ahí ya Rodrigo sacó una peligrosa ventaja. No pudo salvarla ahí. Jimmy llega a los 7 puntos. 7-12. Le salió muy bien ahí ese golpe ahí al maestro Rodrigo Valdivia. Ahí la votó. Ahí hubo cambio de servicio. 8-12. 8 para Jimmy. 12 para Rodrigo Valdivia. Se fue otro puntito más a dos puntos más de ganar el primer set. Vamos a ver acá cómo Jimmy ahí la busca. Mira desde donde la buscó. Qué fuerte. Y ese revés lo falla. Rodrigo Valdivia. 9-13. Las acciones. Uy, uy, uy. No le salió allí a Jimmy. Ya 9-9-14. Ya con esta ventaja. Bueno, ya bastante cómodo. Juega acá Rodrigo. Y miren el revés que le salió. Magistral. Magistral Rodrigo Valdivia se lleva el primer set. Rodrigo Valdivia se lleva este primer set. Ahí, bueno, mostrando una gran contundencia. Esperemos acá en este segundo set. Maestro Jimmy Arco retome ahí la iniciativa y se puede alzar con este segundo set. Partido de verdad intenso a cinco sets. Así que Maestro Jimmy tiene bastante chance, bastante oportunidad de ahí de reaccionar. Tiene este set acá y para igualar las acciones. Partido paustado a cinco sets, mi gente linda. Bueno, el segundo set, mi gente linda. Y mi Arco. Uno. Único de línea cero. El jugador que gane tres sets se lleva la victoria. Aquí vemos. Aquí vemos cómo ahí lo sorprendió a Jimmy. Esa abuela no le llegó. Uno a uno. Falla este servicio Jimmy. Vamos, ahí Jimmy tiene que reaccionar. Como sea, tiene que ganar este set para igualar las acciones. Muy bien, ahí se le fue alta. Rodrigo no le llegó. Dos, dos. Y estos Maestros de Frontón Perano dando lo mejor de sí, mi gente linda. Dos para Jimmy, tres para Rodrigo. Vamos a ver cómo Jimmy se adelanta. Cómo saque ese revés allí, magistral. Uy, pero qué potencia ahí. Qué potencia, qué potencia ahí le metió Rodrigo Valdivia ese golpe. Falla ese servicio. Falla otro servicio. Y bueno, esos puntos hay que aprovecharlos. Por eso Jimmy ahí ya logra igualar las acciones. Cuatro a cuatro. Ahí muy bien, saque ese revés. Qué potencia en el revés. Es una de las cosas que yo estoy trabajando ahí. Después de mejorar cómo la buscó de abajo. Cómo la buscó, pero lamentablemente la lata le dijo que no. Cuatro a cinco, mi gente linda. Cuatro a seis. Ahí se le fue muy a la derecha. Ahí cambio de servicio. Vean ustedes cómo esa bola pica allí. Siguen en juego. Siguen en juego porque pico ahí. Y mira, mira, mira. Se engolosinó. Rodrigo Valdivia y la sacó. La botó para dar un punto para aprovecharlo ahí. Ahí tuvo ese fallo el maestro Rodrigo. Pero lo importante es que nos estamos disfrutando del partido. Palabras en directo de mi persona. Y siempre, mi gente linda. Siguiendo estos partidos porque se aprende mucho. Ver a los maestros ahí en la acción. Ver a los maestros ahí en la arena. Dando lo mejor de sí, mi gente linda. Cómo cruzan. A cómo busca meterle ese efecto a la bola. Como cruzando la paleta. Noten esos detalles. Cómo esta gente le pega. El golpe no es necesariamente plano. Buscan siempre complicar. Buscan siempre complicar la bola. Colocarle lugares ahí súper difíciles. Para que el rival allí sufra una devolución. 8-7, mi gente linda. 9-7. Qué puntazo sacó Jimmy ahí. Qué puntazo. Jimmy haciendo un buen partido. Rodrigo también. Duelo de cracks, mi gente linda. Duelo de cracks. Un derroche de talento de frontón peruano. Rodrigo Valdivia. Que viene de jugar también un importante torneo. En la hermosa ciudad de Hilo. Donde queda subcampeón en dobles. Y su pareja con Joffrey Huago. Como lo dijimos ahí en la introducción. En la entrevista. Y bueno. Está preparándose también para su próximo torneo en Cusco. Ahí se la escondió. Para el lado derecho. Jimmy. Bueno. No iguales las acciones. Mi gente linda. Seguro sexy. Y esto fue un torneo peruano. Mi gente linda. Un deporte que me ha cautivado. Y que lo cultivo con mucho cariño. Y difundirlo es una de las formas que tengo para cultivarlo. Cada vez conociendo más rostros de esta importante disciplina autóctona del Perú. Mira como Jimmy. Y corre. Como la busca. Esta gente pareciera que no se cansara. Wow. Y ahí se la puso. La puso muy difícil. 10-10. Aquí Jimmy agarró más confianza en este set. A pesar de que Rodrigo se está yendo un punto arriba. Veo a Jimmy aquí más tranquilo. Y es importante. ¿No? Esa tranquilidad mental. 12-10. Mi gente. Dos de 10. Acorda Rodrigo Valdito. Bueno. Partido. Un testo. Un testo. Un testo. Por acá. Estos grandes. El protón. Dando lo mejor de sí. Vamos a ver acá. Wow. Ahí se la puso. Muy bien Jimmy. Muy bien Jimmy. Esa bola. Tremendo punto ha sacado allí. Y wow. Qué puntazo acaba de hacer acá el maestro Jimmy. Arco. Aquí Rodrigo. Obligado a reaccionar. Porque si no le sacan el set. A ver. Vamos a ver qué revés ha sacado allí. Otro revés del maestro Rodrigo Valdivia. Buenísimo. La busca. La encuentra. Se la coloca. Se la intenta esconder. Jimmy Arco. Responde muy bien allí. Rodrigo vuelve a responder. ¿Cómo la salvó Jimmy ahí? U. En cada múltiplo de cinco hay cambio de servicio. En este caso 13 o 12. Hay cambio de servicio. Ya alguien en los últimos puntos. Y tiene un poco popular. Para lanzarse con este set. Por lo menos nobre este punto. Haciendo lo más didáctico este tipo de videos. Para que también aprendan esos detalles de la competición. Ahí hablando un poco que cada múltiplo de cinco cambio de servicio. Ahí se le fue. A Rodrigo Valdivia un puntito. Para que quise darse con este set. A ver. Sáquese revés ahí el maestro Jimmy Arco. Rodrigo intenta responder y la votó. Segundo set para Jimmy Arco. Cerrando con 12-15. Vamos, vamos. Partido emocionante, mi gente. Tercer set. Acciones igualadas, mi gente linda. Bueno. Este partido está bastante intenso. Súper interesante. Y aquí Jimmy Arco comienza adelante. Hasta el momento Jimmy Arco ha marcado esa tendencia. Yéndose adelante en el marcador. En las primeras de cambio. No sabemos si es ahí un truco psicológico del maestro Rodrigo. Para crear cierta confianza. Como la salva. Como le llegan a estas bolas. Les corren a todas las bolas. Noten ustedes que no dejan morir. Casi ninguna bola. Todas las buscan. Todas las persiguen allí. Para darlo todo, mi gente linda. Porque esa es la idea. Y más allá de los resultados. Que gane el frontón peruano. Un honor difundir esta hermosa disciplina. Mi gente linda. De full deporte. High for speaking. Del mundo entero. Aprendiendo aquí de los maestros. Wow. Qué revés sacó allí el maestro Rodrigo Valeria. Qué revés. Y cómo la buscó. Cómo la devolvió. Wow. Ese golpe frontal del maestro Rodrigo. Con bastante fuerza. Bastante contundencia. Bueno. Ahí se le fue larga. Y aquí aprendiendo. Noten ustedes cómo se paran. Cómo la buscan. Ahí hubo un block. Por eso se repitió el punto. Ahí el servicio se perdió. Muy bien. Continúan las acciones. Mi gente linda. Cuatro para Jimmy. Uno para Rodrigo Valdivia. Ahí no pudo Jimmy. Cuatro, dos. Este set. Es bastante importante. En el partido. Porque ya el que se lo lleve va a quedar a un set de la victoria. Es decir, el set que sigue lo va a jugar muy tranquilo. Están teniendo bien a Jimmy. Esos golpes allá. Poniéndoselo a la derecha. Está complicando ya a Rodrigo. Jimmy Arco dominando el marcador. Y Rodrigo Valdivia mostrando al mismo tiempo una fortaleza psicológica de no venirse abajo. Sino de, bueno, darlo todo en la lucha por cada punto. Importante. Siete, dos. Gran ventaja para Jimmy Arco. Gran ventaja para Jimmy Arco. ¿Cómo hizo ese puntazo el maestro Jimmy Arco? ¡Wow! Buenísimo. De los mejores puntos del partido, mi gente linda. Ahí la votó el maestro Rodrigo. Nueve para Jimmy. Dos para Rodrigo. Y Jimmy tiene que aprovechar esto. Jimmy tiene que aprovechar esto. Jimmy tiene que buscar ahí. Dar lo mejor. Bueno, es una importante ventaja la que tiene acá Jimmy Arco. Tiene que aprovecharla. Tiene que saberla administrar. Mira, y se las intentó. Correa de la izquierda. Y ahí no le sale. Cuidadito. Cuidadito porque está jugando contra un crack como el Rodrigo Valdivia. Que si le dejas igualar te puede complicar las cosas. Ahí Jimmy como sea tiene que buscar mantener esa ventaja. En el marcador. El maestro Valdivia se ha lucido con esta bolsa. Se ha metido ahí. Cinco para Rodrigo. Nueve para Jimmy Arco. ¿Qué puntazo ha hecho el maestro Rodrigo Valdivia acá? En medio de la presión se atreve a hacer esos golpes complejos. Nueve es ahí ahora. Peligroso. Se está acercando mucho acá. Rodrigo Valdivia. Peligrosísimo eso. Jimmy como sea busca reaccionar. Pero mira ahí se la escondió. ¡Wow! ¿Cómo la salva Línea? Magistral. Magistral lo vamos a ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué golpe frontal que tienen estos cracks! ¿Cómo se le esconde ahí a la derecha? Y no pudo. 10 para Jimmy. 6 para Rodrigo Valdivia. Ventaja interesante para Jimmy Arco. Tiene que mantener aquí la calma para llevarse este set. Uy ahí no pudo. Buen golpe ahí el que hizo el maestro Rodrigo Valdivia. Interesantísimo. Partido ahí de alta intensidad. Este set como les digo va a ser decisivo. Pero el que se vaya adelante va a tener mucha confianza en el siguiente y se acerca. Uy ya se está acercando mucho. Noten ustedes de la ventaja que había. Jimmy ha permitido que se le acerque mucho ahí Rodrigo Valdivia. Y ahora son dos puntitos apenas lo que hay de diferencia en el marcador. Dos puntos apenas lo que hay de diferencia en el marcador. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué revés ha hecho el maestro acá! Jimmy no pudo salvar a Rodrigo. Wow magistral ese puntazo que nos regaló ahí. Jimmy Arco. Derroche de talento mi gente linda. Estos jugadores están dando el todo en este partido. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de estos dos cracks del frontón peruano? 11-9. Se sigue acercando y peligrosamente Rodrigo Valdivia. Ahí hubo cambio de servicio. Recuerden que cada múltiplo decimos cambio de servicio mi gente linda. 11-10. Uy ya esto ya se igualó prácticamente. Jimmy no tenía que haber metido que eso pasara. Ahí aunque igual voy a sacar una ventaja de dos puntitos. Pero ya se está acercando mucho Rodrigo. Ya alcanzó. Superó los 10 puntos. 12-11. Y este set está muy parejo. Vos de servicio. Vamos. Hay una esperanza ahí. Vamos Jimmy. Puedes reaccionar. Vamos, vamos. Se la colocó bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y Rodrigo la coloca. Jimmy la devuelve con su revés. Otro set bastante imputado. Mi gente linda. Pudo salvar la de Jimmy. Y este set se puso actos para cardíacos. Mi gente linda. Ahí la votó. Vamos Jimmy. A un punto de llevarte este set. A un puntito. Búscalo. Vamos. Búscalo Jimmy. Tú puedes. Tú puedes buscar este set. Tú lo puedes buscar. Ahí la votó. Se puede acercar peligrosamente a Rodrigo Valdivia. Uy uy uy. Este set sí es que está emocionante. Vamos. 14 iguales. Ahora se gana por 2 puntos de diferencia. Vamos. Se igualan las acciones. Ahora hasta los 16 puntos. Como ahí lo señalamos en las palabras en directo. Mi gente linda. Hasta los 16 se gana por 2 puntos. De ventaja. Vamos Jimmy. Reacciona. Y aquí es la parte competitiva. Quizás después de tener tanta ventaja. Y ver que te igualen así. Como que te puede bajonear un poco. Pero no. Hay que sacar esa fuerza. Esa motivación. Ahí en un bloc. Hubo choque. 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 Se cantó choque. Ahí se repite el punto. Hay que sacar esa fuerza. Mi gente linda. Uy. Se la puso. Agarró confianza peligrosa. Rodrigo. Mira usted en las bolasas que está metiendo. Ya cuando le das confianza a un crack como Rodrigo Valdivia. Cuidadito. Y se lleva el set. Y este tercer set. Se lo llevó Rodrigo Valdivia. Último set. Y bueno. Como les dije mi gente linda. Ya cuando ganas este segundo set. Y de esa manera. De estar abajo. Remontarlo. Y ganarlo. Creo que te da una confianza increíble. Para el set de remate. Que es este. Hacerlo con total tranquilidad. En el caso de Jimmy. Allí tiene que trabajar bien las emociones. Porque bueno. Después de tener un set prácticamente ganado. Y perderlo ahora. Este set está como que. Puede venir un poco ahí como desconcentrado. ¿No? Como fuera ¿no? De onda ya. Pero son parte de las emociones que hay que trabajar. La psicología en el deporte. Mi gente linda. Súper importante. Y bueno. Y ahí Jimmy. Ya se va un puntito arriba. Ok. 2-1. 2-1. Y bueno. Sigue pero. Como les digo ¿no? Rodrigo este se lo juega más tranquilo. Porque si pierde igual tiene otra oportunidad. Y si lo gana. Ya se lleva el partido ¿no? Entonces. Si o si. Está más tranquilo Rodrigo. Menos presión para él. Ok. Ya. Vamos a ver. Wow. Como la salón. Esta gente juega increíble ¿no? Dos iguales mi gente linda. Dos a dos. Dos a dos mi gente linda. Forontón peruano. Para la blockchain de Jaia. El mundo entero. Se fue arriba el maestro Rodrigo Valdivia. Creo que si vino ya con todo para buscar este seca. El maestro Rodrigo. Cuatro a dos. Y ahí saca ya una importante ventaja. Y mira. Tiene la confianza de que gana un set y se lleva el partido. Ahora tiene también esa confianza de que está arriba en el marcador. O sea. Por todos lados. Lo benefician todos esos aspectos emocionales. Diría yo. Que lo llevan a jugar mucho más tranquilo. A buscar la bola más tranquilo. A hacer puntos más complicados. A arriesgar más. Ok. Cinco cuatro. Ahí. Un tanto igualadas ya las acciones. Jimmy nuevamente se va arriba por un puntito. Uf. Qué contundencia en ese revés. Qué fuerza que está. Cómo la salvan. Guau. Qué técnica de revés que tienen aprendiendo aquí mi gente linda. Al ver estos partidos. Sencillamente magistral. Cinco a cinco cambios de servicio. Cada múltiplo de cinco cambiamos de servicio mi gente linda. Y bueno. Derroches de talento. Y me ha gustado traerles este partido en su totalidad. Para que vean el talento de frontón que hay en esta hermosa ciudad blanca de Arequipa. Y desayunle todos los heads y todos estos cracks. Un honor interactuar con ellos. Porque son los que van a estar representando a Arequipa en los torneos nacionales que se vienen. Para dejar en alto el nombre de la hermosa ciudad blanca de Arequipa. Y esta gente se está posicionando incluso como los mejores jugadores de frontón de todo el Perú. Hay que hacerle seguimiento. Rodrigo Valdivia está muy activo con los torneos. Y bueno. Este es parte del entrenamiento. Felicidades también a Jimmy Argo que está ahí apoyando esa preparación. Dos cracks sin lugar a dudas. Maestros del frontón peruano de los cuales aprendo mucho con sus interacciones. Y también por supuesto al verlos jugar. Bien, miente linda. Bueno, te digo una importante ventaja que ha conseguido decir. Bueno, esperemos acá que Jimmy Argo pueda trabajar esa presión psicológica y conseguir igualar las acciones. Vamos a ver acá de dónde los grandes se pueden lucir y poder incluso hasta voltear el barco. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla estos últimos puntos, mi gente linda. 5-10, mi gente linda. Importante ventaja. Aquí ya Rodrigo Valdivia creo que tiene una confianza muy grande, como lo señalamos allí. Ok. Para arriesgar, para hacer esos puntos ahí ya que busquen desestabilizar las cosas y ya alzarse con la victoria rápido. 6-12 ya es mucha ventaja, mucha ventaja. Pero como le digo siempre, más allá del resultado, estos partidos sirven de entrenamiento, sirven de experiencia. Lo importante es revisarlos. También este material le va a servir de mucha ayuda a estos dos grandes jugadores, Jimmy Argo y Rodrigo Valdivia, para que nos revisen. Vemos acá a un único Valdivia bastante confiado, bueno, bastante ventaja en el marcador. Le da para meter esos puntazos. Analicen cada acción, qué pasó, por qué hice esto y les sirva para mejorar. Y en líneas generales para mí ambos han hecho un excelente partido. El deporte promoviendo lazos de amistad con Santiago Linda y que viva el frontón peruano. Qué gran partido nos han regalado estos dos cracks. Jimmy Argo, van ustedes con esa contundencia que le pega allí. Ustedes como la salva, la busca. Qué fuerte, ahí falló. 8 para Jimmy, 13 para Rodrigo Valdivia. Igual son 5 puntos ya de ventaja. Cómo se la puso Jimmy, Jimmy ahí dando el resto, dando el resto. Y eso es lo bonito. Ah, del frontón peruano, esa lucha, esa sana competitividad. Ya 9 a 14, a un puntito. A un puntito el match point para llevarse el partido. Ustedes se lo intenta esconder a la derecha. Ahí la busca. Jimmy, como puede, la devuelve y mira cómo sentencia. Rodrigo Valdivia, interactuemos con este crack del frontón peruano. Bueno, y aquí con este maestro del frontón peruano que nos visita del club. El frontón Juan Pablo, Rodrigo Valdivia, cuéntanos tus impresiones de este interesante partido. Bien, Jimmy es mi amigo, lo conozco hace mucho tiempo, lo hemos jugado infinidad de veces. Me gusta jugar con él porque siempre lo jugamos bien, o sea, lo damos todo, digamos. Así es, así es. Corremos todas las bolas y muy aparte que en el partido estamos enfrentados, somos amigos, ¿no? Y disfrutamos el partido. Me tocó ganar a mí, 3-1 y nada, me sentí bien, me sentí cómodo con la bola, estaba bien la bola, el bote, saltaba la bola, entonces me sentí cómodo, se me alejó a mi juego. Y nada, creo que estuve sólido, no tuve tantos errores y ya, creo que por eso me voy a llevar a partir. Excelente reflexión de Rodrigo, el deporte promoviendo lazos de amistad, una sana competitividad, como él lo dice, Jimmy Alco también es un excelente jugador. Y bueno, esta vez le tocó ganar al maestro Rodrigo Valdivia. Ya para cerrar, maestro Rodrigo, un mensaje a toda la población que nos mira para que los inviten a practicar esta fascinante disciplina frontófera. Bueno, a todas las personas que vivan por aquí, por Hunter, en el parque Llequeña, vengan acá a jugar, es una muy bonita cancha, desde color azul. En realidad, eso es muy importante porque ayuda a la visibilidad de la bola, no como en las plantas que son de pared verde, se pierde un poco la bola. Y nada, vengan a jugar y todo es constancia, ¿no? Y resumen aquí, entrenada, entrenada, entrenada y solito en los resultados, ¿no? Y que viva el fronin.